Muy bien. A ver, inhala, exhala, vamos otra. Eso, sonrisota. Ahora brinca, brinca, que haya movimiento. Una, dos, y... Eso, increíble. Guau, sale súper bien. No puede ser. Hola, amor, ya llegué. ¿Ya desayunaste? ¿Eh? ¿Ah? ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa? No entré a la universidad. ¿Cuándo hiciste el examen de admisión? Pensé que ya habías dejado eso por la paz. No, no lo dije. Solo... No te dije porque sé que no estás de acuerdo. Pues me alegra mucho que no hayas quedado. ¿Cómo puedes decir eso? Ser veterinario es mi sueño. ¿No lo entiendes? Ya sabes lo que pienso, amor. Estudiar no te va a traer nada bueno. Ay, abuela, ese discurso de estudiar no te va a traer nada bueno. ¿No crees que es un poco anticuado? Digo, que a mi mamá no le haya ido bien no quiere decir que es para todo el mundo. Voy a estudiar. ¿Te guste o no? Pues a ver, ¿cómo le haces, mi amor? Porque si no quedaste en la universidad pública, una universidad privada es muy caro. Karina, eres preciosa. Eso es lo que tienes que explotar. Conseguir un buen marido. Aprovecha que eres joven y linda. Eso no dura toda la vida. Mi sueño es ser veterinaria, abuela. Lo voy a hacer. A pesar tuyo. Con permiso. Es que lo más triste de todo es que no quede por un punto. ¿Puedes creerlo? Un punto. ¿Estoy mal? Espera, llegó cliente. Te marco el rato. Te amo. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Mambo. Hola, Mambo. ¿Tienen cita? Sí. ¿Tú eres la doctora? No. Yo soy la asistente. Ojalá un día sea la doctora. Oye, disculpe la pregunta, ¿pero eres modelo? No, para nada. Deberías. Con todo respeto, eres muy bonita. Gracias, pero no, yo quiero ser veterinaria. Modelar no va en contra de eso. Tengo una agencia de modelos y creo que te iría muy bien. Piénsalo, podrías ganar mucho dinero. Todo el mundo sabe que estudiar te abre puertas, pero mi abuela dice que no es así y siempre me pone como ejemplo a mi mamá. Ay, amor, ¿pero para qué le haces caso? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hace 15 años mi mamá se fue al extranjero a estudiar matemáticas y desapareció. Mi abuela la estuvo buscando y yo creo que debe estar... Lo siento mucho, Kari. Gracias. Mi mamá fue madre soltera. Ay, pobre de tu abuela, seguramente sufrió mucho. Pero eso no justifica que no te quiera apoyar en tus estudios. Recién salidita del... ¡Or! Ay, qué rico. ¿Qué tal? Ay, oye, ¿por qué no invitas a tu abuela y a lo mejor Pedrito la puede hacer cambiar de opinión? Ay, estaría increíble, pero es que mi abuela es de esas personas que piensa que las mujeres no deben estudiar, sino casarse y tener hijos. Esas mujeres piensan, como dice un dicho, mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. No, bueno. Ese ya es viejo, viejo, viejo este dicho, ¿verdad? Me gustan estas dos para la campaña. Perfecto. Ya no te las. Ok. Hola. ¡Karina! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola. ¿Ya te animaste a modelar? Aún no estoy muy segura. ¿Qué te parece si te hago unas fotos? No tienes nada que perder. ¿Qué dices? Ok. No te vas a repetir. Vamos, es por acá. Con permiso. Muy bien. A ver, inhala, exhala, vamos otra. Eso, sonrisota. Ahora brinca, brinca, que haya movimiento. Una, dos, y... Eso, increíble. Wow, sale súper bien. Vuelvemos a ver cómo se me contara un secreto, ¿ok? Sí, perdón. Y listo. Te van a llevar ofertas. Fotografías increíble. Gracias. ¿Quieres venir a ver las fotos? Sí. Mira. Esta puede funcionar y esta también. Wow. Puedo ofrecerte un contrato de exclusividad. Eso implicaría que recibas un sueldo mensual, independientemente de las campañas que puedan salir. Suena bien, pero prefiero no. Mira, cuando entre a la universidad, mi prioridad va a ser estudiar. Y no quiero dejar mis turnos con la doctora. Sí, aprendo mucho en la veterinaria. Pero ganarías muy bien. Quizá puedas esperar un año y luego regresar a estudiar. Aún eres muy joven. Gracias, pero no. Mira, si me quieres seguir contemplando para campañas o anuncios, yo feliz. Cuenta con eso. Gracias. Gracias por acompañarme y la oportunidad. No, no, gracias a ti. Karina, ayúdame con estas bolsas que pesan mucho, amor. Déjame te ayudo. Gracias. Abuela, él es Daniel. Daniel, mi abuela. Un gusto conocerla, señora. Igualmente. ¿Trabajas con Karina? No. Tengo una agencia de modelos y Karina aceptó ser mi modelo. ¡Ah, qué maravilla! Por fin alguien me da la razón. Karina es preciosa y merece una oportunidad. Tiene toda la razón. La belleza de Karina es poco común, pero ya veo de dónde lo sacó. Por favor, quédate a comer. Voy a preparar unas tortitas de plátano macho. Rellenas de... Abuela, híjole, no puede. Y aparte se quedó en doble fila. Sí, lamentablemente tengo un compromiso. Pero en otra ocasión, con todo el gusto del mundo. ¿Sabe? En la agencia tenemos modelos de todas las edades. Si le interesa, yo estaría encantado de que forme parte de nuestro equipo. ¿De verdad? Sí. La espero entonces. Adiós, Karina. Espero verte pronto. Bye. Gracias. Adiós, Karina. Adiós. Abuela, no te hagas ilusiones. Tengo un novio. Bueno, tendrás novio, pero no estás muerta. A ese muchacho le gustas y mucho. Ya, vente a la casa. Abuela. ¿Lisa? ¿Sí? Le tomamos otra sesión de fotos y empezamos a promoverla. Me encanta la idea. Pero lo que más me interesa es que le vaya bien a mi nieta. Ojalá que con esto retome el rumbo. Porque tiene un novio que nada bueno le va a traer. ¿Cómo espero que encuentre un hombre que la valore y no el chamaco ese con el que anda? Porque te digo, no a cualquiera le acepta un aventón. ¿En serio? No diga eso porque me puedo emocionar. Para ser sincero, la primera vez que vi a Karina me impresionó. Pero ahora que la conozco un poco más, me doy cuenta que es mucho más que una cara bonita. Es más que eso. Y si de verdad te interesa, tienes mi apoyo. Ojalá lo aceptes y espero que te ayude. ¿Qué es esto? ¿El dinero para que te inscribas en la universidad? No, gracias, Daniel. ¿Por qué no? Porque no te quiero deber dinero. De verdad que cuando veas el perrito ya feliz, bien. Hola, hola. Traigo noticias. Buenas noches, señora. Buenas. ¿Por qué tan feliz? Cuéntanos, ¿qué novedades hay? Bueno, fui a la agencia, platiqué con Daniel. Un encanto de hombre. Me dijo que te quiere proponer de modelo para una marca de ropa interior. Bueno, pues, si sale, vamos bien. Karina, no puedes desperdiciar esta oportunidad. Piensa en el dinero que puedes ganar. Bueno, ni se diga. Las personas con las que te vas a relacionar es el inicio de tu carrera. Mi carrera no va a ser modelar. Bueno, por lo menos, prométeme que lo vas a pensar, ¿sí? Ajá. Está bien. ¿Sí? Ok. Me encanta. Ahorita nos vemos. Tu abuela no me soporta. Así es con todos. Es especial. No, me detesta. Esa vibra se siente. Ah, pero, bueno, ¿y vas a aceptar el trabajo? ¿Te molestaría? No, 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 para nada. Es más, necesitas el dinero y si te van a pagar bien, deberías de aceptarlo. Aquí lo importante es que pagues la universidad. Sí. Está bien. Te amo. No más. Valentina TV, te ves hermosa. Abuela, tenemos que hablar. Sí, sí, claro. ¿Te llamó Daniel? ¿Te dieron la campaña? No, es sobre Hernán. No me gusta que lo trates como si fuera poca cosa. Mijita, es la realidad. Hernán nunca te va a poder dar lo que necesitas. Tienes que conseguir un hombre de verdad que te pueda mantener y dar mejor vida. Es que yo no estoy buscando un marido ni alguien que me mantenga. Hernán es buena persona y yo lo amo. Y yo solo quiero lo mejor para ti. Ah, pues si quieres lo mejor para mí, entonces, ¿por qué no me apoyas con lo que quiero y respetas a la persona con la que estoy? Así de sencillo. ¿Estamos? Como quieras. Pero luego no digas que no te lo advertí. La juventud no dura toda la vida. Sí. La juventud no dura toda la vida. Ok, paso por ti en media hora. Tú escoge a dónde vamos. ¿Va? Te amo. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo. Bien, muy bien. Mira, con esto pago la inscripción de la universidad y... Y con lo que tengo ahorrado, pues... Pago el primer trimestre. Nada mal. Ay, mi vida. Con ese dinero, no sé, podrás gastarlo de otra manera. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eres terca como tu madre. Tú también eres terca. No te hagas. Bueno, ya dime. ¿Te gustó modelar? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Te relajaste? Pues, estuvo bien. Al final me divertí. Bueno, ya me voy. Que voy a invitar a cenar a Hernán. Adiós. ¿Debía ser al revés? Ay, abuela. Son otros tiempos. Adiós. Otros tiempos. Ahora le dicen así. Es que, de verdad, nunca pensé que trabajaran tantas personas en algo así. ¿En serio? ¿Y qué hacen o qué? Pues, cada quien en lo suyo. Y tú la estrella. Algo así. Bueno, ¿ya decidiste que vamos a cenar? Eh, pues, me antoja sushi. ¿Quieres? Sí, sí. Va. Va. Eso. Eso va a ser. ¿Blu? Hola, abuela. ¿Cómo estás? Eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero estás bien? Ok. Vamos para allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué pones esa cara? Entraron a robar a la casa. ¿Cómo? Melanie, ¿me ayudas con Blue? Vamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se quedaron todo, amor. Las joyas de mi madre. Ay, Karina. Y tus ahorros, amor. Todos tus ahorros. Lo siento muy yo. ¿Qué importa, abuela? ¿Estás bien? ¿Me pasa? Aquí está su pastelito. Gracias. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Es que estamos pensando qué vender para recuperar los ahorros que le robaron a Corina, pero ¿tienes alguna idea o algo que nos puedas ayudar? Ay, esquites. Esquites, sí. Es súper bien. Sí, sí, sí. Es una súper idea. Muy buena idea. Muy buena idea. Fíjate que el otro día... ¿Me esperan también? Sí, claro. Es que queríamos... Hola, Daniel. Ahorita. No hay ningún problema. Voy para allá. Era... Conchito del que pica... Era, Daniel, que hay una marca interesada en que modele su ropa. Pero tiene que ser ahorita. Ay, pues sí. Felicidades. ¿Me puedes cubrir en la tienda? Sí, sí. Te cubro. Gracias, mi amor. Ay, qué emoción. Qué emoción. ¿Me mandas foto? Sí. Adiós. Nos vemos. Gracias, mi amor. Ay, guau. ¿Todo bien? No, es que este tal Daniel no me agrada. Pero bueno, son mis inseguridades. Pues nada. A ver. Karina te adora. Se nota. Yo creo que no tienes nada de qué preocuparte. Sí, sí, tiene razón. Te toca doble café, ¿eh? Sí, doble. A ver, voy a probar. Karina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Por? Siéntate. Tu abuela me contó lo del robo. Lo siento mucho. ¿Te llamo para contarte? Sí, no te enojes. Le agradezco que me lo haya dicho. No, es que no es correcto. No está bien. Mira, te agradezco la preocupación, Dani, pero cuéntame, ¿cómo va lo del anuncio? Bien, llámale a las opciones y tú eres mi primera alternativa. Vamos a ver cómo nos va. Pero te llamé por esto. Ojalá lo aceptes y espero que te ayude. ¿Qué es esto? ¿El dinero para que te inscribes en la universidad? No, gracias, Dani. ¿Por qué no? Porque no te quiero deber dinero. No seas orgullosa. No, no es orgullo. Mira, si me quieres ayudar con trabajo considerándome para anuncios y campañas, está increíble. De hecho, mi novio y yo vamos a vender comida para recuperar el dinero. Si quieres venir, estás invitadísima. Por supuesto, me avisas. Y si necesitas cualquier cosa, no dudes en decirme. Yo estaría encantado de poder ayudarte. Gracias. ¿Me quitó a mi mamá? ¿Me puedes explicar por qué le contaste a Daniel del robo? Ay, ¿qué tiene de malo? Que Daniel no es mi amigo y apenas si lo conozco. Ay, ¿y eso qué? Daniel es un hombre maravilloso. Le encantas. Ya párale a tus historias, ¿no? Pues no son historias. Yo sé lo que veo. Ese hombre te conviene. Puede ser un excelente marido. No, no. Es que nadie te ha pedido que me consigas marido. Yo estoy con Hernán. Lo amo. Así que te pido, lo respetes y pares con esto. Pues ojalá y abras los ojos porque Hernán no te va a traer nada bueno. Entiéndelo. Que tú hayas sido infeliz con mi abuelo, que mi mamá haya sido madre soltera, ¿qué crees? No es mi culpa. Así que yo sé lo que hago. Te pido, deja de meterte en mi vida sentimental. Uy, qué engreída. Tú no aceptas ningún consejo, ¿verdad? No, fíjate. En esto no. Con permiso. Tan malagradecida que me salió la niña. Listo. ¿Me lo pasas? Gracias. ¿Sí? Gracias. Aquí están. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que lo disfruten. Ay, nos está yendo muy bien. Es más de lo que esperábamos. Sí. No creo que alcancemos a juntar lo necesario. Ay, no digas eso. Vamos muy bien, ve. Hola, Karina. Daniel, hola. Te presento a Hernán, mi novio. Daniel es el dueño de la agencia. Con mucho gusto. Igualmente. Mmm, qué rico huele. Definitivamente, Hernán, naciste para esto. ¿Sí les puedo encargar cuatro para llevar? ¿Se puede? Sí, claro. Del chile que pica o que no pica. Del que pica. Ahora te los preparamos. Sí, gracias. ¿Ahorita vengo? Sí. Disculpe, ¿podemos hablar un momentito? Claro. ¿Para qué soy buena? Espero que no se ofenda, pero quiero darle este dinerito para que Karina se inscriba en la universidad, ya que ya no en que me lo va a aceptar. Muchas gracias. No, para nada me ofende. Para mí ha sido muy difícil sacar adelante a mi nieta. Bueno, pero esa es otra historia. Gracias, Daniel. Por favor, no le voy a decir nada. No quiero que se moleste. No te preocupes. Mira, Karina es testaruda, pero yo la conozco y he visto cómo te mira. Tú le gustas, pero nunca lo va a admitir. Me emociona mucho lo que me dice, pero la veo muy difícil. Ese ya tiene fecha de caducidad. Si insistes, puede resultar. ¿Sí? ¿Terminaron? ¿Vendieron todo? Sí, todo lo vendimos. ¿Y cuánto juntaron? Ah, pues la verdad es que todavía no sabemos, pero ahorita que termine Karina hacemos cuentas. Digo, no fue mucho, pero pues todo cuenta. Daniel le trajo este dinero a Karina. Ya no es necesario que sigan vendiendo comida. ¿Cómo? ¿Pero Karina sabe? No, no sabe, pero estoy segura que lo va a aceptar de buena gana. Daniel es un hombre muy amable, que está interesado en ella y a ella también le gusta. Está loco por ella. Bueno, pero eso me lo tendría que decir ella. Mira, Hernán, mi nieta no quiere lastimarte, pero tarde o temprano eso va a pasar. Ellos hablan horas en la noche. Daniel está muy interesado en ella y yo confío en que pueda conquistarla. ¿Pero por qué me dice eso a mí? Porque yo sé que quieres a Karina y cuando uno ama a alguien quiere lo mejor para ella. Karina necesita un hombre que le pueda dar una... que le pueda dar la noche. Y yo que le pueda dar a la noche. Being with you feels like living in a dream I never want to wake from I never thought I could have someone As incredible as you in my life Love with you is a treasure I cherish being a word My sunshine after rain My bright light through the darkness You are my everything You are my Dead space A canvas of dreams where hopes take flight In the tender embrace of the morning light Each stroke of color, a promise untold As dreams weave tales in the dawn's hold Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no My eyes close the tide When you drift away To lands of wonder where dreams hold sway In the hush of dawn, dreams take flight Guided by the gentle touch of morning's light In dreams we find solace in this enchanted space A canvas of dreams where hopes take flight My fantasies dance in the realm of night Beneath the hues of dawn's we embrace In dreams we find dreams take flight Guns take flight Dreams take flight, take flight Guided by the gentle touch of morning's light Guns take flight Guns take flight Guns take flight